Hola, mi nombre es Leval, 6 de noviembre del 2012 en el futuro del oro. Después de haber hecho mi horario regular de trading, vimos que por fin en este horario de la apertura de Nueva York y tres horas más, no rompió el mínimo ni el máximo la tendencia de alcista, pero a las 10 con 28 rompe por fin, yo no estaba viendo los gráficos un poco después, le di una vuelta y vi por aquí que la tendencia era al alza y con fuerza, entonces decidí hacer un par de entradas, en esta en la rotura al 1704.8, ya había pasado al 1700, y aquí le pongo un target de 10 ticks, me ofrece 11, pero que sigue subiendo, hace alguna retracción, intenta, no quiere, en la siguiente decidido volver a entrar a vía fuerza y entro en el 17.13.8, me saca en el 17.15.5, con 16 ticks me desliza 6 ticks, bueno alcance este par de oportunidades, aquí dio otra buena y aquí otra más, después de eso ya el mercado se tranquilizó, no más fue esta subida, pero pues alcanzamos a tomar algo de este del cierre de Europa, del cierre de las bolsas y el mercado norteamericano, pues al alza, pegado al 1720, cierran el 1716.7, ahorita a las 5 abre Oceania, Nueva Zelanda, Australia, y por ahí de las 6-7 empiezan los japoneses también, y empieza todo el mercado asiático, vamos a ver que definen ellos, si seguirán con tendencia el CISTA o no, a ver si se van dando algunos resultados preliminares de las elecciones en Estados Unidos, y eso podría ayudar a que el oro, pues siguiera ganando un poco de terreno, aquí tenemos el gráfico de vía, esta fue la vela, esta vela fue el viernes, todo lo que bajó y desde ayer y hoy ha venido ganando terreno, vamos a volver aquí al 1726 que es este al 1730, es la zona de resistencia más fuerte veremos si ahora si logra romperlo, y seguir adelante por el 1800, bueno me despido, les agradezco, le sumamos ahí un poco más de de tics al día, llevábamos 7 tics en el día con las entradas intermedias que hice, y ahora le sumamos estos 27 estos 27 tics que se hicieron un poquito después de la hora de normal y así salimos con 30 tics el día de hoy bueno me despido mi nombre es Eval, nos vemos mañana esperemos un buen training para todos y mañana nos dé algunas otras oportunidades gracias hasta mañana y 2 3 2 3 Gracias por ver el video.